La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella. Pa' mí que se los de ti le diga, porque hoy no salga, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas, me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, eres bella, eso dicen las estrellas, y yo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio, que chimba que fuera mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio, que chimba que fuera mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. Yo, por ti yo peleo, por ti busco un pleito, vamos pa' la playa, yo te acepto, te broncea mientras me deleito, ojito celeste, mar de tricks and cake, wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol, ese panticito no falla, amarillo girasol. Ella, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía, María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería, las estrellas dicen que serán mías. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio, que chimba que fuera mi novia, si no es así pues me conformo con un beso tuyo. No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio, que chimba que fuera mi novia, si no es así pues me conformo. Me conformo con un beso tuyo, ya ya. La 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 la, la la la, la la, la la, la la, la la la, la la, la la. Hey, Maluma, baby. La la la, la la, la la, la la, la la, la la. Dímelas a ella. Hey, 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 hey.